Así que entre las comidas debe haber al menos 5 o 6 horas de espacio. La forma ideal de vivir es, no hay sueño en mi vida. Pero eso no es posible, ahora mismo y todavía el cuerpo tiene algo de inercia. Así que duerme lo mínimo. El resto del tiempo está relajado. Consume un poco de miel en agua tibia, diariamente. Y verás lentamente sobre el contenido de glóbulos rojos. Cuando se trata de la comida, una de las cosas más importantes de las que debes ser consciente es, en un día en particular, cuando comes un cierto tipo de comida, lo que sea que comas, debes notar conscientemente lo rápido que se digiere y se convierte en parte de ti mismo. Cualquier alimento que comas, si dura más de 3 horas, eso significa que has comido comida mala y eso es algo que debe ser evitado o reducido en cantidad. Si la comida sale del estómago en menos de 3 horas, esto significa que estás comiendo algo que tu sistema puede manejar eficientemente. Puede que no sea la mejor comida, pero tu sistema es capaz de manejarlo. Y entre una comida y la siguiente, si creas un espacio claro de 5 a 6 horas, y si no hay otra ingestión entre comidas, verás, el proceso de limpieza en el sistema a nivel celular, habrá limpieza. Esta limpieza a nivel celular es lo más importante y significativo para una vida saludable. Así que entre las comidas debe haber al menos de 5 a 6 horas de espacio. Si tienes más de 30 años, dos comidas al día, dos buenas comidas al día serán suficientes. Una por la mañana y una por la tarde. Después de la cena, antes de acostarse, debe haber un mínimo de 3 horas. Y si hay una cierta cantidad de actividad física, no necesariamente muy pesada o agotadora, solo una simple caminata o tal vez un baile o algo así. Crea algo para ti mismo, donde por lo menos 20 a 30 minutos haya alguna actividad física después de la cena. Si haces esto, en gran medida tu sistema estará sano. La anemia significa en un nivel la sangre ha perdido su hierro. Eso significa que has perdido tu acero, ¿de acuerdo? Has perdido la fuerza en el cuerpo. Te sentirás exhausto, simplemente agotado, por nada. Porque una vez que el hierro necesario no está ahí, tu capacidad de llevar oxígeno a través del cuerpo es menor. Eso significa tu cuerpo, tu corazón, tu cerebro, todo estará en un nivel de funcionamiento más bajo porque no tienes suficiente oxígeno. Así que incorporar oxígeno en la sangre es una de las cosas más importantes porque cuán saludable es el cuerpo, cuán fácilmente se rejuvenece, depende de un alto nivel de oxígeno en la sangre. Y esa capacidad bajará, particularmente las mujeres tienen que tener cuidado con esto, debido al proceso biológico, que su contenido de hemoglobina puede bajar y su capacidad de transportar oxígeno en la sangre bajará, lo que las agotará innecesariamente, las hará parecer poco inteligentes. Y sí, si los glóbulos rojos están bajos, te sientes tonto porque no hay suficiente oxígeno en el cerebro. No funciona de la manera en que necesita funcionar, tanto el cuerpo como el cerebro. Así que, para ocuparse de esto, una de las cosas sencillas es consumir un poco de miel en agua tibia diariamente y verás que lentamente el contenido de glóbulos rojos subirá. Si hay más oxígeno en la sangre, de repente sientes un estallido de energía. De repente, todo está activo, el sistema de rejuvenecimiento del cuerpo sube, y las células muertas se reemplazan rápidamente. El nivel de inercia que sientes en el cuerpo es mucho más bajo. El nivel de inercia que sientes en tu mente es mucho más bajo. Así que la miel tiene diferentes tipos de impactos en el sistema. Si se consume cruda, tiene un tipo de impacto. Si se consume en agua fría, tiene otro tipo de impacto. Si se consume en agua tibia, es un tipo de impacto diferente. Queremos consumirla en agua tibia, aquí, porque queremos que el sistema se abra. Si la pones en agua hirviendo, una parte de la miel se volverá venenosa. Así que nunca debes ponerla en agua hirviendo, o no debes cocinar la miel. Sé que en las sociedades occidentales la gente hace pastel de miel y cosas así, la cocinan. Si tú, si cruza una cierta temperatura, entonces la miel se volverá venenosa. Así que hay que ponerla en... como si estuviera a una temperatura que se pueda beber. Así la pones. Si está hirviendo, no la pongas. Verás, el sueño no es un requisito en la vida de uno. Lo que el cuerpo requiere es descanso. El sueño es solo una forma de descanso. Mucha gente está empezando a pensar. Entamilnado, si alguien dice, significa, están durmiendo. No es necesario, puedes sentarte y descansar, ¿no es así? Sí. Puedes estar de pie y también descansar. Estás corriendo, si te detienes, ¿no se siente como un descanso? ¿Estás de pie y si te sientas, no se siente como un descanso? Hay muchas maneras de descansar. Lo más importante es, el descanso significa que estás cambiando la ecuación de la energía. Donde el consumo se reduce, la producción continúa al mismo ritmo. Así que después de un tiempo, te sientes rejuvenecido. ¿Por qué el consumo se ha reducido? Esencialmente, estás manejando la ecuación de la energía. Si estás en actividad, el consumo es mayor. Lo que sea que estés produciendo no es suficiente después de algún tiempo. Te sientes agotado porque el consumo ha sido fuerte. Si bajas el consumo y aumentas la producción, después de un tiempo te sientes energizado. La forma ideal de vivir es, no hay sueño en mi vida. Pero eso no es posible. Ahora mismo, el cuerpo todavía tiene algo de inercia. Así que duerme lo mínimo. El resto del tiempo está relajado. Si mantienes esto relajado, entonces el sueño no le ocurre al cuerpo a menos que llegue a un cierto punto de agotamiento. Así que el cuerpo nunca jamás pide dormir. Pero definitivamente pide descansar. Si no sabes cómo sentarte aquí de forma descansada, intentará descansar. Así. Si puedes sentarte aquí totalmente relajado, se sentará aquí durante horas sin quedarse dormido. De lo contrario, esta es la única manera que sabe cómo descansar. Si te sientas aquí ahora, una cosa sencilla que puedes hacer es, te sientas, vienes y te sientas aquí. Solo mueve tu atención desde la parte superior de tu cabeza hasta los dedos de los pies y mira si todo está suelto y cómodo y relajado y tranquilo, o todavía estás así. Solo relaja esto lo más que puedas. No todo está en tu nivel consciente. Tanto como puedas conscientemente, tráelo a la calma. Verás de repente si eres del tipo que se queda dormido a las 10 de la noche, si simplemente por una hora te sientes aquí relajado. Verás que el sueño se pospondrá media hora. No te sentirás con sueño a las 10. Estás despierto naturalmente. No te sentirás con sueño a las 10 de la noche.